¡Bienvenidos a Por Dios y Por La Plata! ¡Gracias Fábila por el pase! Buenas noches, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Este programa está preparado para ir a Catar. Tenemos todas las cámaras habidas y por haber cámara 1 ahí está eso, cámara 2 la pluma, mueve la doctora ponte todo tu esplendor miren esta cámara 3 ahí está la 1 la 2 la 3, perfecto y la cámara 4 que no llévate la música, ¿qué pasó? ¿por qué tú no ponchas? ¿por qué te ponen a ti de espalda? ¿pero cómo ahí no ponchas nada? que iban a ponchar una luna no lo quieren pero estás castigado que te han mandado el programa de Adriana Quevedo bueno, música señores es viernes oigan chicos, es viernes y me he dado cuenta de algo es viernes y tengo 47 años ¿dónde puedo ir? allá no hay lugares donde ir porque, o sea si quiero salir a toñar a algún lugar todo es reggaetón todo es Bad Bunny no, no y yo la verdad quiero escuchar José Luis Perales claro no, pero a ver alguien de nuestra generación usted que nos está viendo en la casa tú que nos ves de tú a tú a ver ¿dónde vamos a juerrear los grandes? fuera de broma peñas ya no hay no, no peñas no hay ¿dónde nos podemos ir a vacilar? ¿dónde nos? al rincón al escarabajo ¿dónde nos vamos Cabello? al rincón de los recuerdos a Nicolás Arriola qué sé yo se han olvidado de nosotros ya cerraron el Persis por ejemplo ¿dónde va uno con su secretaria? digo yo ahora y ya cerraron el Persis ¿dónde van los gerentes ahora? digo yo a trampear claro ya no hay ya no hay el Sachu por ejemplo ya no hay ya no hay ¿cuál que dijiste? los Poy los Poy la peña esa ya no hay este el Bertoloto el Bertococchi qué miedo con el Bertoloto que ahora se volvió un templo evangélico no sé qué es peor este claro no creo que hay un edificio ahí ya no hay ya no hay lugares donde los los de nuestra generación podamos ir a divertirnos ¿qué? ¿qué? ¿dónde vamos a ¿dónde están los morunos? no hay no hay no hay el eslabón el eslabón el eslabón el eslabón la avenida aviación claro ¿dónde nos podemos ir? ahí ahí ¿vi? no hay no hay no hay nos relegan a nosotros los grandes a los cincuentones nos relegan a los cincuentones bueno muchachos fue pueden ponchar con la dos también no 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 claro no no fue este ¿fue gol o no fue gol? finalmente ¿cómo quedó el asunto? no fue gol a ver lamentablemente no fue gol oficialmente ¿fue gol o no fue gol? oficialmente dijeron no oficialmente no oficialmente sí no oficialmente no fue gol no fue gol no fue gol y tiene que ver con que nosotros hemos visto la cámara o sea desde una el ángulo que toma el plano ¿no? el ángulo que toma el tiro de cámaras que corresponde a un programa de televisión que no tiene nada que ver con el tiro de cámaras que reportan las cámaras del VAR que son las especializadas del centímetro cuadrado y no sé qué tanto Conmebol se pronunció la confederación sudamericana de fútbol Conmebol publicó el video de la discusión que entablaron los jueces del VAR y las imágenes oficiales en las que se aprecia que el balón no ingresa en un 100% al arco uruguayo lo que confirma la decisión tomada en la cancha por el árbitro Anderson Daronco que no cobró el gol a Perú VAR decide que el gol no es válido algo que se aprecia en el video bueno ya está muchachos listo listo se acabó ahora el tema está pensar en el martes nada más si no vamos al martes con todo pero más allá de esto ahí hay un tema bien interesante y es por qué los jugadores no se plantaron en el campo en la cancha es un tema o sea qué pasa cómo qué pasa con nosotros por qué se asustan se asustan claro me entiendes tienes que plantarte oye tío esto no va mira cuánta cámara en el programa tenemos tanta cámara ese es el switcher el switcher de Panamericana ahí vemos ahí vemos el switcher quítenle la pluma no más háganle el favor y quítenle la pluma ese es el switcher háganle un favor ponchalo hazle un favor sí 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 háganle el favor por favor ahí estamos ya háganle el favor y quítenle la pluma bueno el asunto es que en resumen no fue gol no fue gol ahora pero hay algo más allá vengan aquí al set por favor tiene que ver con por qué no reclamamos se han dado cuenta que no reclamamos no hubo ninguno es como ya no fue gol y uno tiene derecho a reclamar se asustan pues que le pongan a María que lo suspendan al siguiente partido esa no puede ser la actitud uno tiene que ir y reclamar quiénes somos qué sentimos nosotros cuando reclamamos quiénes somos nosotros cuando reclamamos que no nos van a hacer caso qué posición tenemos nosotros cuando consideramos que algo no está bien ahí está o es bien doctor gracias despertó despertaste era cosa de despertarte entonces yo pregunto no tengo varias preguntas en mi cabecita y es quién sientes que eres tú cuando reclamas por ejemplo lo sientes que no deberías está bien está mal no no lo entiendo y eso es algo que está institucionalizado sí lamentablemente pasen los colegios a mí me pasa en los colegios en el colegio yo tengo tres hijos en distintos colegios entonces claro de pronto hay algo llega mi hijo y me dice oye hay algo papá que no me gusta del salón me comunico con otros papás y me dicen no mejor no hablemos nada ¿me entienden? entonces es un tema así medio que está en nuestro ADN no reclamar no chupamos no entiendo nada bueno muchachos listo no fue gol se acabó ya está el bar la cámara música maestro vamos pa'lante a ver vamos con el tic tac ¿cómo estuvo el tic tac el día de hoy? lo que ando con caldos siempre hay alguien que malinterpreta las preguntas de otra persona esto le ocurrió a una vendedora a ver hola señorita discurso por la molestia quiero aumentar mi velocidad de internet ¿cuál es su plan señor? ve el porno señorita no señor ¿cuál es su paquete? chiquito pero reinedor ¿pero qué tiene que ver con tamaño? ¿qué le pasa señor? ¿cuál es su plan? ¿cuál es su plan? qué buena buen chonguillo buen chonguillo el tic tac chicos ¿se han dado cuenta del reto de Anita que ahora toda la gente en las redes sociales se está tirando al piso se están tirando al piso ¿la haces? ¿tú la haces? no, no la hago hacen el reto hago el reto de Anita si es que lo hace cabello conmigo cabello 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 te chupas cabello igual que yo igual que tú hago el reto de Anita me destrozo la columna pero bueno lamento romperles el corazón lamento romperles el corazón porque la pionera del reto de Anita fue Gisela si Gisela Valcarcel ya había pero claro han copiado a Gisela Valcarcel y eso no lo vamos a permitir ya está y ahí está ese es el reto de Anita Gisela fue la pionera muchachos ahí está ya ven Gisela fue la pionera del reto de Anita que mezquindad no darle el crédito a Gisela muchachos que mezquindad y por último en el tiktok Sergio Galdiani se encuentra con unos congresistas o con unos burros creo que es lo mismo si se confundió que eran unos congresistas para efectos es lo mismo a ver parece que arriba en Namche en Namche va a haber una sesión extraordinaria del congreso de la república o están subiendo todos los burros conches mueres que buena Sergio un abrazo para Sergio Galdiani amiguitos mañana dos funciones del amor en los tiempos de Galdós mañana mañana a las ocho de la noche comienza la función así es que llega a las siete y media a la estación de Barranco nos vemos compra tus entradas en teletiquet no te las pierdas el amor en los tiempos de Galdós que lindo hermoso nos vamos a reír como chanchos aquí tienen el código QR ahí está ahí está mira ahí perfecto perfecto ya está acercas tu celular ahí y automáticamente te lleva la etiquetera a teletiquet muy bien bueno amiguitos y quedan dos funciones o sea la de mañana y la dos de abril y se acabó amigo Chumbi ¿cómo le va? todo bien todo bien acá están las diez las diez de Galdós a ver ¿qué me habrá preparado el señor Chumbi el día de hoy? las diez de Galdós vamos con la número yes esto es mejor que el Playland Park mucho mejor porque o sea nada supera lo del Playland Park en realidad no todavía nada supera lo del Playland Park que ya es bastante osado porque tú vas compras tu boleto en el Playland Park y sales eyectado con vagón y todo del juego así es claro un microbus mal logrado transporta pasajeros de una manera al estilo Playland Park a ver a ver a ver a todos nos gusta ir a los parques de diversiones pero en el Perú viajar en transporte público ya es una aventura por ejemplo este moveizo vehículo mientras viajaba con varios pasajeros se malogró ahí dando lugar a que ellos se sientan como en el Playland Park ellos luchaban por sostenerse llevándose un buen remesón para que ir a los parques de diversiones si podemos tomar nuestra combi en Perú en eso tienes toda la razón tal cual tal cual bueno la mamá pato la mamá pata la pata la pata estaba llevando a sus crías a un hospital en la Florida Miami en fila van en fila India y todos están asegurados se trata de una mamá pato que va seguida de sus 10 patitos y pues no llamarían tanto la atención si no fuera porque esto se grabó en la sala de maternidad del hospital de Jacksonville Beach en Florida ay no es tierno el personal de este hospital les ayudó a salir a la calle sin saber como habían entrado y caminado hasta la sala de partos si es instinto maternal allá va la mamá pato con sus patitos esta es la noticia ahora si los patitos les tocaba hacían la misma imagen pero en salud olvídate no entraban a maternidad no conseguían cita hasta el 2040 más o menos lo tenían ahí antorcha humana uy chicos esto ya acá es más ciego cuando ya uno comienza a hacer esto estás hasta las patas antorcha humana se lanza al mar en Acapulco una antorcha humana deja asombrados a todos a lanzarse al mar de 35 metros de altura en la quebrada de Acapulco lo mismo no pasa que en el santo el fraile la misma vaina pero sin fuego bueno vamos a prenderle el fuego al tío y ya está desde hace muchos años en la quebrada de Acapulco surgió este lance como un reto pues solo se realiza en pocas ocasiones al requerir de mucha valentía para tirarse desde 35 metros de altura pero prendido en llamas te siente bastante miedo hay mucha adrenalina al ponerse ese traje y prenderte una vez colocado el traje especial le rocían gasolina sobre el clavadista y le prenden fuego para lanzarse al vacío con casi nula visibilidad ahí la magia surge ahí la magia surge mira tú oye Castillo no le dará ganas de hacer una cosa así sería bueno claro le da con fuego nomás que se largue bueno lo prendemos bueno en Apurímac esta noticia tiene que ver con el reporte se te da cuenta que siempre aquí en el programa todas las noches tenemos un reporte del ángel de la guarda así es y en esta oportunidad el ángel de la guarda se apareció en un trailer que se despistó y terminó colgando de un puente a ver es impresionante las curvas que hay en el Perú las carreteras son un peligro inminente a la hora de viajar Dios mío señor terminó de cabeza este hecho se registró en el puente Chontay en la localidad de Ocapampa cuando el trailer hacía su paso por el lugar y acabó despistándose hacia el río quedando suspendido pero que hiciste afortunadamente el conductor solo se llevó el susto de su vida que suerte tienen algunos se salvó ahí era para morirse era para perdón que loco en Brasil un hombre construye una casa flotante con desechos de madera plástico y metal eso hay que ver ecoamigable ecoamigable y es Fernando Barreto quien flota sobre la casa que ha ensamblado con desechos de madera plástico y también metal incluso tiene su propia piscina y una camioneta a bordo Luis recoge el agua sucia en un recipiente de plástico que usa para poder filtrar precisamente plástico y basura del agua a medida que esta regresa al río quiero llorar pero soy muy macho ¿cuál es su objetivo? es que su casa flotante sea una bandera para que los políticos presten atención a los problemas ambientales la historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio hay gente buena todavía en la tierra buen ejemplo hace eso para llamar la atención de los políticos y todo acá nos morimos de hambre hace 50 años para llamar la atención a los políticos y no se inmutan estos perros ni se inmutan ni se dan cuenta ingenio peruano chofer utiliza un pollo de hule como timbre ¿de qué va eso? ¿cómo un pollo de hule como timbre? se malogró su timbre se malogró su timbre e improvisó con un pollo de hule exacto a ver a ver a ver viajar en transporte público en el Perú es único y pintoresco cada uno y con estilo propio hace resaltar la creatividad del peruano llevándolo a otros niveles este chofer al ver que su timbre ya no tenía remedio que bueno en utilizar un pollo de hule colgado junto a la puerta con un cartel original en donde les informaba a sus pasajeros que este hacía las veces de timbre ¡qué buen servicio! timbre malogrado por favor presione el pollo se logra leer de inmediato miles de usuarios en redes sociales viralizaron este hecho esperando que este chofer pase a buscarlos en su próximo paradero bueno bueno divertido divertido claro la alegría por eso no me hacía sentido que tiene que ver un pollo en un bus claro estamos hablando de los buses grandes yo me acuerdo que en el cocharcas baja por atrás baja por atrás por atrás claro claro baja por atrás y también entra por atrás porque hay gente que sube también por atrás ahora yo me acuerdo en el cocharcón esas unidades de la General Motors el cocharca llegas a Miami el cocharcón que también hay el surquillauca también tenían las mismas unidades esas antiguas grises con un cable tú jalabas una pita una cuerda una cuerda y ahí el timbre después en los cenatru recordarán los cenatru que ya no existen era el botón y bueno y de ahí ya todo y de ahí fue baja de la esquina con chapu ya se usó otro método ¡ay, ay, ay! ¡baja, baja! bueno la unión hace la fuerza y así lo demuestran un hombre y su mascota no cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre los peludos se roban nuestro corazón y somos capaces de hacer todo por ellos en esta ocasión estos amigos hicieron equipo espalda y patas para poder rescatar el peluche que el engreído de casa había perdido logrando luego de varios intentos que la misión tenga éxito adoro los finales felices a ver un hincha un hincha peruano obviamente ha hecho todo lo posible para demostrarle a la conebola al bar truán y a todo hasta jesucristo que la pelota si entró entró punto a ver le pegó el arco gol 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 sí la pelota está dentro la pelota está dentro la polémica la polémica jugada del partido uruguay contra perú sigue indignando a todos los hinchas blanquirrojos puercos cochinos marranos cerdos un hincha peruano utilizó su regla y demostró con su televisor que el bar se equivocó mide 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 loco mide mide está bien está bien dentro cholo este pata es de la uni de todas maneras exacto no ese pata es de la uni de todas maneras claro porque si fuera una universidad pituca sacan su calculadora científica su porquería no este es de la uni método antiguo su regla así su regla de madera y entró ya está entró punto suficiente en en gaste esto me mejor no digo nada tranquilo tranquilo es que quien no ha hecho esto yo alguna vez lo he hecho chivolo no es algo de lo que me siento orgulloso que vincula no la de llenar el tanque y de ahí rajarte claro le llenas el tanque de gasolina y ahí te vas corriendo esto lo hizo también un señor en ate no puedo decirle nada yo también he hecho eso de chiquillo a ver se puede apreciar como el conductor llegó empujando su vehículo aparentemente se había quedado sin una gota de combustible algo anda mal en tanto la mujer que también iba en el vehículo en el colmo del descaro pidió que le presten la llave del baño para poder utilizarlo y todavía conchuda luego de varios minutos abasteciéndose de combustible este sujeto aprovechó un descuido para irse sin pagar tirando por la ventana la llave que le prestaron para entrar al baño vuelve aquí vamos si esas cosas no está bien no se hace no se hace ya está bien no se hace bueno y por último un robot ingresa al penal del Urigancho para educar a los reos manden a ese robot a Palacio de Gobierno también para educar al pobre tipo que nos gobierna él es Johan el robot que ingresó a la cárcel limeña del Urigancho la más poblada del Perú para apoyar a los maestros en la educación de los presos su cuerpo de fibra de maíz baila sus ojos parpegan cuando habla responde a preguntas sobre objetivos de desarrollo sostenible e incluso estaba alemán ¿te crees mejor que él? ¿no verdad? la presencia de Johan despierta de inmediato la atención de los internos del penal quienes se le acercan a escucharlo hablar con su voz metálica a medio camino entre el asombro y la perplejidad es realmente maravilloso ¿no? es bacán tener un medio de comunicación de que nos pueda brindar información flash de último minuto el robot acaba de ser desarmado y está puesto a la venta en San Jacinto ya está ya está ya bueno chicos les he traído hoy es viernes nuestro cuerpo lo sabe viernes 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 de chelas ¿no? ¿y saben qué? cumbias los viernes se baila cumbia aquí en Por Dios y Por la Plata Radio Galdós a ver claro qué buena qué buena chacalón andré bacán bueno bueno es una canción del año 1978 pertenece al género chicha y el tema es un himno se ha convertido en un himno para todos nosotros los peruanos que a finales del siglo XX o sea a finales de 1900 qué loco ¿no? pertenecemos al otro siglo ¿sabes? yo soy del otro siglo yo soy de 1974 bueno que al final del siglo pasado tuvieron que es el himno de 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 es el himno realmente es el himno de los peruanos que tuvieron que emigrar aquí a Lima ¿no? bueno la canción es de Lorenzo Palacios Quispe más conocido como Chacalón bueno resulta que Chacalón no quería grabar esta canción ¿pueden creerlo? no no quería grabar esta canción que también se conoce como muchacho provincial decía no ¿por qué? porque no le cerraba así pasa con los grandes hits a veces no le cerraba la canción a Chacalón decía no como este no no sé no me no va a pegar no es para mí y pegó la canción la pegó la canción y lo llevó pero hasta la estratosfera Chacalón ¿ah? ícono de íconos ¿ah? ícono ¿cómo decían cuando Chacalón este cantaba bailaban los cerros ¿no? claro estas cosas que pasan en el país ¿no? a veces con todo respeto es mi opinión Chacaloncito Junior no le ha sacado ni el lamentablemente no 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 ni el ni el no ni el con todo cariño ¿no? con todo cariño además Chacalón tenía una mística yo entiendo que el pata papá Chacalón el papá Chacalón se llegaba a su jato y se portaba así con toda la gente del barrio con toda la gente del cerro donde vivía ¿no? bueno el éxito de esta canción se debe se lo debemos al guitarrista Alberto Bedriñana Bedriñaña Bedriñana Bedriñana él convence a Chacalón el guitarrista convence a Chacalón y dice ay cántala pues y seis meses después la canción se convierte en un hit ahí está ¿cómo tú sabías en los 80 que era un hit ¿no? o en los 90 porque en esa época se vendían los discos en la plaza dos de mayo claro y ahí era furor eso pues eso que los discos y los cassettes en esos kiosquitos en esos triciclos celestes en esos puestitos de madera celestes con su parlantazo claro 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 bueno Chacalón este grande un grande y qué gracioso porque finalmente para cerrar él graba esta canción como relleno de un disco ¿pueden creerlo? Lavo B qué tan loco qué tan loco me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar bueno ahí va chicos una pena entre dos contando mándanos tu caso al whatsapp mándanos tu caso al 929 029 618 929 029 618 el whatsapp del amor mándanos un video un video contándonos tu tema a ver a ver a ver tema número uno hola al 2 te cuento justo estaba empezando a sospechar y que mi flaca me estaba engañando o sea que tanto pensarlo nada no puede evitar agarrar su celular no y me di con la sorpresa que su jefe la estaba convirtiendo y ahora no se que hacer no se si decirle o no se si ir a buscarle sacarle la la tu sabes ese desgraciado que hago al 2 dime un coqueteo nada más a ver no entendí mi brother sospecha que su chica lo engaña que su enamorada lo engaña sospecha y el agarra el celular cosa que no hay que hacer dicho sea de paso así sospeche lo que sospeche agarra el celular y no encuentra nada o encuentra una conversación encuentra coqueteo del jefe nada más solamente es del jefe que va a hacer eso no es malo quien no coquetea con su jefe y el encuentra una conversación de un jefe cariñoso pero no ha dicho el que su novia esté respondiendo también y su novia pero tu novia acá hay varias cosas que tienes que ver flaco tu novia le da manija o no le da manija uno dos tu novia ascendió en el trabajo punto no punto tres le da manija o no porque es a ella quien le correspondería cortar o sea es decir tú lees ahí le dice cortar la comunicación ahora es muy delicado cuando el jefe te coquetea y que se yo pero hay que torear bueno nada igual tienes que cortarlo o sea eso no corresponde y le corresponde a ella en caso se sintiera incómoda con el coqueteo hacerse respetar ir y parcharlo al jefe ya está esta cosa como cuando tú dices no voy yo y le pego al jefe no ese es el trámite de ella exacto ese es el trámite que le corresponde a tu pareja a ella ese es el consejo claro porque dice voy y me lo mecho al jefe no que ella 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 se tiene que comer la experiencia incómoda de hacerse respetar porque si no lo hace ahí no lo va a hacer nunca así es bueno doctor ahí va suerte compadre siguiente caso fue a divertirse con sus amigas y se encontró con su ex y se le movió el piso me ha pasado hace unos días fuimos con mis amigos a la discoteca con el fin de divertirnos la cosa es que en esa misma discoteca nos encontramos a mi ex con una chica asumo que será su nueva saliente a mi no me gustó para nada verlo como otra y ahora no paro de pensar en eso que hago Galdoso te ha quedado un saldo de bobo te ha quedado un saldaña pucha flaca mira no está mal si te movió te movió te movió te movió le movió le movió pues ya está menos mal que te lo está moviendo ahora que no estás casada con tu enamorado actual que estás ahí desaliente nomás y además eso está bueno porque te sirve para pensar y replantear es decir bueno no estoy tan templada de mi actual sigo enganchada con mi ex punto uno punto dos si sigues enganchada con tu ex y tu ex ya está en otro trámite como te habrás dado cuenta a lo mejor es muy probable que el mensaje de toda esta circunstancia de toda esta situación sea flaca chambea en ti o sea tienes que hacer no sé pues págate tu psicólogo convenza claro y el primer paso lo dio porque nos escribió aquí al bloque así es pero ok quiere decir que esa heridita esa yaya ha quedado ahí todavía no la has no la has rezanado y entonces todavía no estamos preparados para salir al mercado ya está ya está así nomás estás inspirado no estoy inspirado con dos divorcios no sabes pero el tema además ¿sabes por qué pasa? por la de un clavo saca otro clavo no no a mí no me han ligado para qué le voy a porque en realidad lo que estás haciendo es escapando clavar no no clavar si es rico pero claro clavar de toda manera pero la de un clavo saca otro clavo para no pensar para olvidarme no porque la chamba es común la chamba es común ¿te ha pasado cabello alguna vez? ¿cuánto? pero tú estás casado hace rato ponle el micrófono ¿hace cuánto tiempo estás casado más o menos? 44 años 44 años doctor ¿y nunca te ha entrado el dengue en 44 años? no lo pueden enfocar si quieren estamos con una cámara ¿nunca te ha entrado el dengue? no ¿nunca? ¿en serio? no te creo trabajo a mi casa no te creo como te ratoneas aquí con las conductoras si vienes acá bueno y esta una leyenda ay 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 11 de la noche con 40 minutos vamos con las perritas del espectáculo a ver ¿qué pasó? las perritas del espectáculo ay 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 esta chica resulta que oye yo no yo no tenía idea pero estas cosas acá están las llaves no se mueven las motos de acá por si acaso esas motos no salen de acá no salen pertenecen a por Dios y por la plata pertenecen a por Dios y por la plata tú al metropolitano cuñado este bueno resulta que el episodio este episodio de infidelidad de Cristian Domínguez y todavía ha sido de grueso calibre más o menos tocó harta fibra tocó harta fibra entiendo que que esta chica chabela era amiga de Carla Tarazona eso duele más y se vinculaban todos y de ahí terminó siendo más amiga de Cristian Domínguez que de la propia Carla y Carla estaba recién había dado a luz o sea una cosa de estas así súper dolorosísimas yo no me atrevo a juzgar a decir si es bueno o mala persona yo lo que creo es que estamos hablando de seres humanos heridos punto eso es lo que yo la verdad creo que estamos hablando de personas heridas y que hay un universo emocional ahí que hay que reconstruir y punto y desde ahí la chabelita así le dicen a esta chica bueno ya ha pasado bájale acá el interno porque me distrae ha logrado mirar lo que ella considera no hizo correcto y a ojos de todos también y le pidió disculpas públicas a Carla Tarazona ¿saben? que bueno que bien o sea que bien finalmente estás poniendo en orden la vida esta chica decidió poner en orden la vida y le ha pedido disculpas a Carla Tarazona por quitarle a Cristian Domínguez era un pendiente a lo mejor le hizo un favor también porque porque sí o sea fuera de broma medio que le hizo un favor dolorosísimo pero le hizo un favor finalmente blanqueó una situación de algo que no que no tenía pies ni cabeza no tenía un soporte bueno y todos amigos a ver yo sí le pido disculpas si en un momento yo te hice mucho daño te hice sentir mal la verdad yo ya quiero acabar este tema yo ya quiero pasar la página estoy en un momento de mi vida muy lindo y creo que hasta aquí ya llegó todo me parece ¿estás arrepentida de verdad? yo sí créeme yo también voy a dar por terminado todo esto no he declarado a nadie hoy día estuvieron esperándome afuera del canal y no he declarado a nadie porque no me pienso meter en un pleito de dos personas y decirte en estos momentos y decirle Isabel que las disculpas públicas son aceptadas y ahora hay que pensar con el cerebro no con el corazón bueno ya está bien eso es lo que corresponde pedir disculpas así es ya está pidió disculpas se quiere reconciliar con la vida no quiere cargar no quiere andar carmeada por la vida y Carla aceptó también no ya que va a aceptar si está casado con un millonario claro yo me caso con ese pelado de los huevos de los huevos porque creo que es huevero tiene huevos una granja no sé olvídate perdono a la humanidad entera no tiene helicóptero con Cristian Domínguez se iba en carro llega con el nuevo esposo va en helicóptero gracias Cristian yo que Carla Tarazona le agradezco de por vida a la flan mi amor te lo agradezco más bien cógetelo de nuevo mira lo que me ligó mira lo que tengo hoy en la vida bueno en fin felicidades para todos y ya está Laura Huarcayo y Sebastián Monteguirfo habrían hecho coincidieron dice coincidencias entre Laura Huarcayo y Sebastián Monteguirfo habrían hecho sospechar a la farándula que están viviendo un romance tan mal gusto tiene Laura Huarcayo no creo a ver a ver los caminos de la vida en que momento se podrían haber cruzado los caminos de la conductora Laura Huarcayo y este actor de telenovelas y películas lorchas Sebastián Monteguirfo y es que en dos oportunidades nos hemos ganado con situaciones que por decir lo menos nos hacen sospechar que algo se cocina entre este par sobre todo después que los dos marcaron distancias de sus respectivos matrimonios ten cuidado con quien te desahogas bien bien está libre que vive el amor si se gustan todo bien claro está libre ¿por qué no se me cruza a mí esa gente cuando yo estoy soltero digo yo todo bien estoy contento igual claro no están en Tinder no están en Tinder no está en Tinder no está en Tinder no está en Tinder bueno este no oye yo no sé nunca me he metido con alguien del medio no la verdad creo que no del costado del costado tal vez pero del medio no nunca me he enganchado con alguien de no mucha gente rayada no olvidada acá la gente de la tele rayada olvídate con gente yo conozco unos rayadas ah sí unos rayelas y yo también conozco varios pero no nunca me ahora ganas no me han faltado ¿y oportunidad? no oportunidades he tenido varias de todas maneras pero no nunca he dado el paso porque luego abren la boca y a mí no hay nada yo pago por mi paz yo pago por mi paz cuñado está bien claro olvídate pero ganas no me han faltado ¿cuánto pagas? bueno depende 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 ya cerraron el lugar donde pagaba por mi paz ex Miss Perú se casó con su novio trans la ex Miss Perú y modelo de televisión Leslie Reina se casó con su novio transexual y publicó orgulloso un video juntos que lindo a ver la hermosa Miss Perú Leslie Reina contó a sus seguidores sobre su reciente matrimonio con su pareja Alex Acaizet exactamente tengo tres minutos para escapar o casarme oficialmente estamos ya dentro de el orden vamos a casarnos equivoco mi pena siempre con la energía positiva del amor incondicional el amor Carlos Cacho asegura que la farándula almeña y tiene toda la razón exacto yo les digo algo en serio a todas las chicas chicos de la farándula que se yo cuando se pongan botox o cuando se pongan potox también potox vayan los de un cirujano no se donde un especialista coincido Carlos Cacho asegura que la farándula almeña está llena de potos mal puestos de pompis mal puestos a ver pero el tema del pompis mucho pompis mal puestos eso que Paula Paula en realidad o no sé si es que después bajó de peso mucho y le quedó pues la ayudita Silvia es tremenda yegua es hermosa es grande Paula es chiquita claro Chile y Arica por ejemplo también hasta bien es cierto el plástico es inflamable y aquí hay bastante oye pero igual igual que igual que no no fuere bromas me he dado cuenta que se ha puesto en moda en la calle me voy del plano así porque estoy abre abre ábrete un poco se ha puesto en moda en la calle he visto a harta gente que se está poniendo unos potos que parece unas repisas como dice Carlos una cosa desproporcionada se ha puesto en moda así ahora unas piernitas y un tremendo un tarrazo no 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 bueno no sé será la moda y qué sé yo no 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 si le gusta te gusta ponte lo que quieras yo soy de otro estilo yo soy yo soy de otro estilo más natural a mí a mí te les voy a para qué les voy a mentir eres conservador a mí me gusta chancay con correa apretadito me gusta todo así chancay con correa federico salazar provocó todo tipo de reacciones en el en su programa en el noticiero a la hora de despedirse porque dijo chao nos vemos con paraguay y lo vacilaron a ver bueno ya se acabó y se nos va pasando no claro ya se acabó lo del partido vamos pensando en paraguay ahora sí a voltear rápidamente a mí me encanta ese martes ¿por qué? nos vemos con paraguay nosotros nos pedimos buen fin de semana a mí me encanta ese martes ¿por qué? nos vemos con paraguay nos vemos con paraguay ya volvemos aquí en por dios y por la plata ¿qué vas a hacer mañana sábado? te vas a quedar en tu casa aburrida aburrido ahuesado tu esposa está podrida todo el tiempo te dice amor ya no pues ya deberíamos de salir a algún lado a reírnos claro y ahí están tirados no muchachos los estoy esperando en la estación de Barranco quedan dos funciones mañana y el sábado dos de abril el amor en los tiempos de Galdós nos vamos a reír muchísimo con muchachos compras tus entradas en teleticket teleticket.com.pe o puedes ir al mismo bar en la puerta algo encontrarás de hecho de hecho si vas siete y pico siete y media ahí te venden algunas entradas no te la pierdas no te la pierdas nos vemos mañana solo quedan dos funciones el amor en los tiempos de Galdós es a las ocho de la noche ocho de la noche ya entro yo con todo como una bala al escenario y nos vacila espectacular bueno amiguitos Bad Bunny pone en renta por MB&B su lujoso camión ¿qué es este? renta su lujoso camión no renta alquiler alquiler pues ¿no? claro pone en renta a ver a ver el camión de Bad Bunny porque anunció que pone su famoso camión negro de alquiler su trailer en Airbnb con el objetivo de que sus huéspedos entren al mundo de su actual gira el último tour del mundo y las estancias serán para los días una casa rodante de abril es la invitación para dos invitados y solo costará 91 dólares por noche está muy padre ajá el cantante estrenó este vehículo en el video musical de Hoy Cobré y luego lo incluyó como parte del escenario en los dos conciertos que dio en Puerto Rico yo creo que esta parte la tienen que cortar definitivamente ah que gracioso te alquila y si estás ahí tienes una noche en la casa rodante de Bad Bunny a todos saca plata está bien claro acá podemos comenzar a hacer negocio alquilar el set por la plata acá para que hagan el amor acá encima de la mesa odio claro alquilamos el set de Andrés también lindo bueno Gloria Trevi puso a trabajar a su hijo como mesero me parece muy bien la cantante mexicana Gloria Trevi habla sobre cómo impulsó a su hijo Ángel Gabriel los padres a veces se mandan con cada nombre a trabajar como mesero en un restaurante yo soy el hijo de Gloria Trevi nada a chambear ¿Pues que trabajara tu hijo? claro que no puse a trabajar a mi hijo obvio que no fíjate que él fue el que me sorprendió ajá ok porque de repente un día me dijo mami estoy trabajando en un restaurante ajá ¿y tú? de mesero le dije mi amor qué lindo estoy orgullosa de ti porque de verdad que una de las cosas más lindas es servir a los demás y aprender a servir a los demás es maravilloso y ahorita cada vez que voy a un restaurante suelto unas propinas porque pienso en mi hijo claro se siente esa buena propina ahorita ahí sale más yo a ustedes lo respeto porque ustedes si son periodistas está bien y por último la última tiene que ver con el pesado de Luis Miguel qué mal me cae Luis Miguel me cae bomba una ex trabajadora alguien del equipo de producción de Luis Miguel dice que tenían que voltearse contra la pared cuando él llegaba ya esto es cierto esto que hace el chiste JB el sketch de JB de no me miren es real yo también conozco gente que ha trabajado con Luis Miguel en equipo de producción o sea sí es real y dicen que cuando el tipo llega al escenario al concierto la orden es que no lo miren que no lo miren y su equipo de seguridad digamos sus seguridades te ponen contra la pared si estás en el túnel de acceso al escenario no mires no mires no mires así de rayado chicos ustedes me pueden mirar cuando quieran claro yo soy un poco yo soy más aterrizado mucho más humilde que Luis Miguel Luis Miguel vuelve a hacer noticia por la manera en que supuestamente trata a su equipo de trabajo y es que de acuerdo al influencer Ana Villarín quien trabajó en algunos conciertos con el cantante reveló que el Sol de México no permite que sus colaboradores lo vean a los ojos tal cual nadie podía estar viéndolo era horrible era como ya va a llegar todos voltense a la pared para que no lo vean recordemos que esta no es la primera vez que este tipo de quejas se escuchan de la gente que lo rodea aunque pocos lo han confirmado ya que según rumores el cantante se asegura de que nadie pueda hablar de él incluso el recordado compositor Armando Manzanero quien compartió muy de cerca con el cantante llegó a decir públicamente primero pasa un elefante por el agujero de una aguja antes que Luis Miguel haga algo por el prójimo hay gente que no conoce el agradecimiento basura que tal de mierda por eso a todos los padres no le peguen a sus niños no le peguen a sus hijos chiquitos porque quedan así rayados o se dedican a hacer programas de televisión esto ya volvemos ya volvemos ya volvemos amiguitos se acabó el programa nos vemos el lunes a las 11 de la noche aquí en Port Panamericana gracias buen fin de semana chao chao chao